Ya, ¿a dónde habría fueron los niños que llegaron? No, no hay mandoría. Yo tenía dinero y yo estaba... Sarandonga, no vamos a comer. Sarandonga, ¿cómo lo vamos a comer? Sarandonga, en el cuarto de Puerto. Sarandonga, en el cuarto de Puerto. Sarandonga, ¿qué es eso? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Y ya que está grabado. ¿Traquel, te pasa algo? No. Ah, perdona. ¿Qué es eso? No. Y Sarandonga, chibirico, chibirico. Sarandonga, chibirico, chibirico. Sarandonga, chibirico. Yo ya me encantaba cuando yo tenía dinero. Me llamaba Don Tomás. Es cuando yo tenía dinero. Me llamaba Don Tomás, me llamaba Don Tomás, Sarandonga, chibirico, 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 chibirico.